La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco está por dictar una macro recomendación en materia de seguridad. Jalisco y el país entero incumplen con otorgar ese derecho, la seguridad. Solo en los últimos 13 meses se han cometido 127.500 delitos en Jalisco, es decir, más de 10.000 por mes. A nivel nacional, en todo 2017, se consumaron 1.807.772 delitos. Alfonso Hernández Barrón, presidente del organismo, señala al respecto lo siguiente. En fin, todos estamos expuestos. De ahí lo importante es que los temas de seguridad pública no se aborden con la perspectiva del discurso político. El Ombudsman adelanta señal informativa. La exclusiva es la voz de Alfonso Hernández Barrón. A raíz de una serie de quejas interpuestas por colectivos y por la Federación de Estudiantes Universitarios, que te puedo anticipar, en las próximas semanas estaremos dando a conocer una recomendación con una perspectiva integral para el tema de seguridad pública. Desde luego, partiendo del universo de los centros universitarios, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino también de otras universidades, como un pequeño universo a partir del cual podamos generar bloques de certeza que nos permitan ir proponiendo y construyendo en colectivo políticas públicas tendentes a garantizarnos la seguridad que todas y todos queremos. Lo que sí deja en claro es que este fenómeno delictivo y de impunidad no es culpa del nuevo sistema de justicia penal o los llamados juicios orales. Es resultado de la incompetencia de la autoridad y esta sola no podrá solucionarlo. Nos han convocado algunas reuniones, por ejemplo, con esta idea de reformar el nuevo sistema de justicia penal, el cual ni siquiera ha operado como se diseñó, donde hay muchas irregularidades y deficiencias en su implementación y ya se pretende cambiar por la desesperación, desde luego, de la sociedad, pero sobre todo en ocasiones la incapacidad de las autoridades civiles para garantizarnos la seguridad pública. Finalmente hizo un llamado a retomar la capacitación de policías como primeros respondientes, que nunca se dio, fue deficiente, y de fiscales como integrado. Espegó además analizar los criterios de jueces y magistrados que en muchos de los casos han liberado a los presuntos responsables de algunos delitos graves. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.